Jorge D'Alessio, hijo de la cantante Lupita D'Alessio y del fallecido actor Jorge Vargas, fue internado de emergencia en un hospital de la Ciudad de México a causa de una fuerte ulcer. El mismo Jorge D'Alessio es quien da la cara y explica a sus fans lo que le ha pasado, a través de un video, donde se le ve en el hospital, relata lo que le pasó, según la propia versión de Jorge, se descuidó del estómago y... Se le hizo una peligrosa úlcera, la cual sangró y puso en peligro su vida, Jorge destacó que por fortuna se atendió a tiempo la úlcera que lo aquejaba, pero perdió mucha sangre y por eso se le tuvo que hacer una transfusión sanguínea, pues ya tenía anemia. El artista tomará unos días de descanso, porque así se lo ha pedido el médico, pero deberá someterse a un estricto régimen alimenticio para no volver al hospital. Punto. Jorge es líder de la banda Matute, y a mediados de octubre presentó junto con la agrupación en esta nota. ¡Suscríbete al canal!